Hola, Loren, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Saliste de la radio para venir acá a la prensa escrita. Así es. Terminé de locutar y locuriar para venir acá a mi vida a atenderlos. Oye, este programa que tú tienes, que se llama El Show de los Miembros, tú eres así siempre, de decir esas palabras y todo. ¿Sabes qué? Yo a veces escucho, no es que escucho, sino que he leído que te dicen vulgar. Oye, eso de vulgar, ¿por qué? ¿Cómo tomas todas esas, esos calificativos que te dicen por el programa en el cual estás? Sí, a veces son adjetivos calificativos un poco bastante fuertes y sacaditos de tono, digo yo, pero trato de tomarlos con la misma jocosidad con la que nos manejamos en la radio, ¿verdad? Para que las cosas terminen bonitos. Pero yo creo que vulgar, vulgar no soy. ¿Sabes por qué? Porque no estoy saliendo sin ropa, no estoy mostrando nada que no deba. Simplemente el formato del programa justamente es ese. La jocosidad, el doble sentido y es lo que se maneja. El que quiere escuchar y le gusta que lo escuche y se divierta con nosotros. Y el que no, pues gracias a Dios contamos con más emisoras para que continúe y cada uno escuche lo que prefiere. Perfecto. Oye, Loren, tú tienes tres hijos y vas por tu nieta, ¿no? Tres hijos y voy por mi primera hija porque esa nieta va a ser mi hija. Imagínate, yo toda la vida he deseado tener una niña y gracias a mi hijo mayor me va a ser abuela de la primera niña. A los 46 años. ¿Tú eres de Tosagua? Tosagua, Manaví. Tierra algodonera, corazón de Manaví, mi Tosagua. ¿Y estás aquí en Guayaquil hace cuánto tiempo? Aquí en Guayaquil hace unos, a ver, 27 años aproximadamente. Ay, imagínate. Oye, ¿sabes que el mismo público, yo creo, yo creo, el mismo público que ve la radio donde tú estás, es ese mismo público que lee Extra? ¿Tú sabes que Extra va a tener 50 años? El mismo público. Tú lo has dicho, ¿sabes por qué? Porque es el periódico más popular y uno es popular. El Extra es del pueblo y yo soy la ñaña del pueblo. Entonces, ahí estamos. Felicidades a todo ese equipo maravilloso del periódico Extra, el mejor periódico de Guayaquil, el más leído, ñaña, el trailero, el volquetero, el que maneja la trisimoto, el chofer del bus, el señor que está con su puestito de legumbres en la esquina. Todo mundo lo doblas, lo metes al bolsillo y te sirve hasta lo último porque te lo llevas a tu casa hasta para terminar de limpiar el vidrio o darle al perrito para que no se tenga popó. Extra, los quiero. Felicitaciones y que se vengan 50 años más. ¡Ósculos! Gracias, Loren. Muy amable. Gracias a ustedes. Los quiero. Bendiciones.